de la cupo uefa la clasificación a la tercera fase del bolonia había perdido en el encuentro de ida 1-2 pudo cambiar el resultado con el triunfo 3-0 sobre el el primero es más alta de la imagen que se queda con el festejo de Crascon en contra para la formación italiana 1-0 otro brasileño el ex Inter Celia que en el segundo tiempo minuto 51 convierte el 2-0 para el bolonia y a un minuto del final del encuentro para liquidar van a aparecer Celia Giuseppe Signori y Nervo para finiquitar el trámite Boloña 3 Anderle Anderle 0 la reiteración de la jugada y la clasificación de los italianos a la tercera fase de la copa uefa No 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 ¿No? No 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 Gracias.